hola muy buenas qué tal bueno pues otra semana aquí y esta semana pues muy especial muy especial para todos porque llega el día de los enamorados y todos estamos enamorados seguro de una persona de algo no de algo en general yo por ejemplo estoy enamorada de los libros me encantan y bueno pues aquí os traigo un cuento que es muy bonito tiene además un premio al álbum ilustrado se llama una carta en su protagonista es un gato que siempre está refugnando no quiere ni visitas ni quiere que venga nadie a su casa y bueno pues os voy a leer un poquito para que lo disfrutéis con el mayor amor de vuestra vida que sé que es vuestro peque o vuestra niña los niños en general no hay que diferenciar nada los niños en general nuestros peques que ese momentito que tenemos pues es nuestro mayor amor del mundo bueno pues no me enrollo siempre me lío enrollando y os voy a leer un poquito se titula una carta de irene verdú y verónica aranda y comienza así aquel día tras la lluvia el viento encontró una carta el cartero sorprendido y acauceado por el chaparrón la había perdido sin darse cuenta la carta estaba dentro de un charco el agua había borrado las letras del sobre y era imposible saber quién la enviaba y a quién iba dirigida por eso el viento resolvió abrirla y leerla era una carta preciosa decía solamente una palabra te quiero no necesitaba decir nada más como era tan bonita tan bonita el viento consideró que era una lástima que no llegase a su destinatario fuese quien fuese así que decidió darle un impulso y que la carta eligiese su propio destino así que la elevó hasta el cielo y desde allí la dejó caer la carta planeando planeando llegó hasta el tejado del señor gato se deslizó por el hueco de la chimenea y fue a posarse sobre la cabeza del menino que en aquellos momentos estaba arrellanado en su sillón el señor gato era limpio y muy ordenado vivía en una casita graciosa y confortable que hubiese encantado a cualquier amistad o visita pero él era demasiado arisco no tenía ni un amigo no tenía ni un amigo no soportaba las visitas y no le abría la puerta ni al cartero más vale gato más vale gato solo que mal acompañado se decía siempre cuando se sentía solo pero cuando el señor don gato leyó la carta quién sabe por qué se puso muy contento alguien me quiere pensó alborosado y se propuso averiguar quién era el remitente de aquella carta misteriosa que había llegado para alegrarle la vida así que sin pensarlo dos veces salió en su busca ya en la calle se encontró con la señora oca que iba hacia la granja cargadita con un cesto muy pesado y se dice el gato puede que sea ella animado por la idea se apresuró a ofrecerle su ayuda y le llevó el cesto todo el camino tanta amabilidad le sorprendió a la señora oca hasta el punto que la dejó sin palabras cua cua barbuceteó nerviosa y se alejó sin ni siquiera darle las gracias cua cua el señor don gato se sintió defraudado pero al poco rato vio a la señora gallina que intentaba bajar a uno de sus poñuelos de lo alto de un árbol ay puede que sea ella se dijo el gato animado por la idea de nuevo se apresuró corriendo a ofrecerle su ayuda así que trepó al árbol y con mucho cuidado bajó al pequeño cua 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 la gallina estaba tan alterada por la travesura de su polluelo que lo agarró del ala y ambos se alejaron de allí sin quisiera sin ni siquiera darle las gracias al señor gato cua 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 el señor don gato se sintió muy defraudado de nuevo pero en ese momento y hasta aquí os voy a leer como siempre os dejo en la entrega bueno pues es una carta muy bonita este libro para leerlo y sobre todo para disfrutarlo en este día tan bonito y bueno ya en todos con el mayor amor de vuestra vida vuestro hijo así que nada aquí os las dejo y hasta la semana que viene un besito muuuh